¡Alright! ¡Vamos a comenzar! Mis queridísimos traders, bienvenidos, bien hallados a una edición más de Psicología del día de hoy, lunes 5 de julio 2021. Mi nombre es Carlos Valverde, trader y analista de mercados financieros, colaborador con TICMIL, el broker que hace posible estas sesiones y vamos a comenzar sin más dilación esta clase de hoy, Psicología de Trading. Cómo gestionar el miedo y los miedos y trabajar con ese aspecto tan importante que toca nuestra vida en todos los aspectos y también en el trading. Súper importante el tema del miedo y los miedos. Lo primero que voy a hacer es compartir esta publicación para que vayan entrando más personas. A ver un momento que está un poquito lento Facebook. Aquí ya está listo. A ver si quiere cargar. Antes de comenzar, como siempre, ya sabéis que operar Forex, CFDs o cualquier tipo de instrumento es especulativo y de alto riesgo y por lo tanto son los adecuados para aquellas personas que conocen y entienden y comprenden y están dispuestas a asumir los riesgos que operar y hacer trading conllevan. La información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión, ni es asesoramiento financiero, ni son señales, ni nada de nada. Es meramente educacional... A ver un momento. Darme un segundo. ¿Oís una interferencia en el audio? O si oye bien. Hacérmelo saber. Vale, Ramón, gracias. Estaba mirando aquí el contacto porque a veces ya no sé si es de Facebook, si es de el programa o... Venga, vamos a empezar. Voy a saludar a todos mis queridísimos traders que estáis aquí en vivo y en directo. Hola Ramón, hola Caesar, Andrés, Rafa, Diego, un abrazo muy fuerte. Bonito día. Luis, buenas tardes, maestro. Coincidencia que estoy escuchando una frecuencia, 999 Hz para eliminar los miedos, con el fin de trabajar esa parte que me cuesta mucho trabajo. Hoy vamos a hablar de esto, Luis, vamos a hablar en profundidad porque es el tema que nos atañe hoy y es el miedo lo que nos importa y lo que vamos a hablar hoy. Y ya verás como hay una cosa de lo que has dicho que quizás no sea el enfoque correcto, ¿vale? Pero no vas mal, porque estás esforzándote en ello, estás trabajando en ello y eso ya es algo, ¿vale? Estás haciendo algo. Hoy vamos a hablar de cómo podemos trabajar para gestionar el miedo, para trabajar, cómo identificarlo, bueno, una serie de cosas que vamos a hablar hoy. Si, en cuanto al tema de las frecuencias y todo esto, esto se ha puesto de moda ahora, es una cosa bastante antigua, pero sobre todo lo que yo recomiendo son las frecuencias binaurales. ¿Qué quiere decir? Te lo paso para el que lo vea, ¿vale? Bueno, es lo mismo que estás haciendo tú, pero un poquito más... ¿Cómo lo explicaría? Un poquito quizás con una explicación un pelín científica un poco más, que tiene más peso. Es decir, ya sabéis que el estado mental se divide por diferentes estados de secuencias, gamma de las ondas, gamma, beta, alfa, teta y delta, que es la más profunda, que qué casualidad, justo también me decía el otro día alguien, ¿en dónde he oído yo eso antes, no? Pero en delta. Entonces, bueno, las binaurales lo que hacen es que te ponen una diferente en cada oído, ¿vale? Lo que está haciendo las binaurales es que está mezclando, ¿vale? Lo digo simplemente para que lo veáis, que esto es lo que más, digamos, lo que sí que se ha demostrado científicamente que sí que funciona, por lo visto, pero vamos, además que luego si lo pruebas, es verdad que... ¿Vale? Esta es la explicación de las frecuencias binaurales, que es una frecuencia diferente en cada oreja de tu cabeza, y va a haber una diferencia de 10 hercios. En este caso, estás escuchando 114 hercios en la derecha y 124 en la izquierda, ¿no? Si estás mirando hacia este hombre, está aquí, ¿no? Entonces, esa diferencia, esto es lo que se llama un bits binaural bits, porque son dos frecuencias diferentes. Hay una diferencia de 10 hercios que va a modular. Y eso se supone que sí que activa respuestas en tu cabeza. Lo digo por A, que si lo mires, no solo es una, sino son dos. Un pequeño detalle, simplemente para el que lo quiera mirar, el que lo quiera saber, el que lo quiera investigar, este tema. Igual, ponerte una frecuencia también te va a valer, ¿vale? Y estas cosas siempre mejor con cascos. Bien. Hola, Betsabet, hola, José, que está por aquí también. Vale, pues la pregunta hoy que voy a empezar, la primera pregunta es ¿qué es el miedo? ¿Qué es el miedo para vosotros? Y quiero partir de ahí. Estamos en psicología, siempre se parte de una pregunta buena, de una buena pregunta. Y, bueno, pues es interesante. Es interesante esto, ¿vale? Y, bueno, pues es interesante. Bueno, aquí podéis ver que acabo de encontrar justo un pequeño test, ¿vale? Simplemente para terminar con el tema de los bits binaurales y todo esto de las frecuencias, ponerte frecuencias, ¿no? Esto es un pequeño estudio. Estos son escáneres cerebrales. Se puede ver cómo la persona a los 15 minutos de estar escuchando esas dos frecuencias, su cerebro está más relajado, ¿vale? Está más relajado que al principio, ¿de acuerdo? A los 15 minutos, 20 minutos, se queda mucho más relajado, ¿vale? Y el estímulo, una vez que después, pasadas unas horas o un tiempo, sigue estando todavía más relajado que en el momento que empieza, ¿no? Al empezar, ¿no? Esto es lo que consigues con esto, una relajación de las ondas cerebrales. Pero, ¿qué es el miedo para vosotros? ¿Dónde se origina? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Qué podemos aprender de él? Es decir, porque, claro, vamos a lo que sabemos de la ciencia, ¿no? El miedo se origina en la amígdala. Y, bueno, es algo que está en ese cerebro primitivo, ese cerebro reptiliano, ese cerebro, es lo que se llama ese, ¿no? Ese cerebro que se dice primitivo, ¿no? De esa respuesta de luchar o huir, esa respuesta tan, digamos, arraigada en nuestro... Porque eso, en la amígdala, pues ya sabéis que todo el mundo tiene una. Entonces, claro, ahora vamos a ir aquí a lo que le comentaba antes a Luis. Se encuentra justo en una de las capas... Es de un tamaño pequeño, no es muy grande. Y se encuentra justo en una de las capas... Vamos, de las zonas más primarias y que primeras zonas se originaron en el cerebro. Esa es la amígdala. Y a partir de ahí, digamos, se construyen las diferentes partes del cerebro que se han ido construyendo a través de tanto tiempo, ¿no? Ya sabéis que el cerebro, lo hemos dicho en alguna clase de psicología, es la estructura más compleja que el ser humano ha conocido jamás. Y entonces, bueno, pues sabemos que está ahí la amígdala y que se origina ahí el miedo, ¿vale? Tiene un sitio físico. Ramos dice el miedo, que el perro me muerda de nuevo. Sí, pero la primera vez que te mordió el perro... No tenías miedo. No tenías miedo. Y por esa mordedura de ese perro, si vas a tener miedo de todos los perros, fíjate todas las experiencias que vas a perder de poder conocer a otros perros, a otros animales, de poder vivir otras experiencias, ¿no? O decirnos que yo ya nunca más hago... No quiero ver un perro jamás en mi vida porque ya me mordí un perro de pequeño y cuando era chiquito y ahora ya se ve un perro salgo corriendo. Te va a quitar de experiencias. Esto es lo que vamos a hablar hoy del miedo. Hola, Fernando. Bienvenido. Aquí estamos. Una emoción de supervivencia, dice Alejandro. En la parte rectilínea del cerebro se almacena y actúa, huyes o atacas. El temor a perder dinero o estar equivocados cuando operamos. No debería ser así, pero... Andrés dice, como se comentó en el último webinar, que se habló del miedo. Es la distancia más corta entre dos puntos. Muy bien, Andrés. Eso es una cosa que yo en su día pensaba en eso. Y llegué a esa conclusión. Si quieres llegar del punto A al punto B, el miedo es lo que me está separando, lo que me para de llegar hasta ahí. Dame un segundo. Si yo me quito ese miedo, que ahora vamos a hablar de esto, que ese es el tema que hay que cambiar un poco el enfoque. Porque los miedos no se pueden eliminar 100%. El miedo, vale, esto es lo que ha dicho Luis. No se puede eliminar. Debemos de aprender a vivir con él. Y hoy voy a añadir, os voy a dar un concepto nuevo luego, cuando avancemos, de este tema. O sea, lo avanzo ya. No se pueden eliminar. El miedo decía una chica que hay una escritora. Comentaba que... No sé si se llama Swanson, Sheila Swanson. Bueno, da igual, porque el libro... Hay un capítulo, escribe una cosa sobre el miedo, ¿no? Y comenta que el miedo, tenemos que aprender a vivir con él. Es un pasajero que llevamos en el asiento de atrás del coche, que va con nosotros, que no dirija nuestra vida, pero que tiene que estar ahí. También, porque es imposible eliminarlo 100%. No se puede. El problema está en que ese miedo original, ese desarrollo que nos dio hace años, era válido, porque era ver un animal, luchar o correr, esa gratificación instantánea, esa no salir de la zona de confort, de mantenerte todo el rato en lo seguro, si cazas o encuentras algo, cómpralo, cómetelo, cázalo y quédatelo, porque no sabes mañana lo que va a pasar. Cuando ves un animal o un peligro, pues se activa. Y el miedo es fundamental, lo necesitamos para la supervivencia, ¿vale? Si tienes un accidente, si un objeto va hacia ti en una velocidad, pues lo vas a esquivar. Ese es tu miedo, tu amígdala. Tu amígdala está trabajando y te está evitando que sufras un accidente, que tengas un error, que un error se convierta en un... ¿Vale? Esto es muy importante y lo necesitamos. Es decir, no se puede eliminar. No se puede eliminar la amígdala, no se puede eliminar esa respuesta. Pero sí podemos hacer otras cosas, que hoy vamos a hablar de ello. Hola Manuel, hola Hendrix. Entonces, esa frase es muy buena. Sí, el miedo es, digamos, la distancia más corta entre dos puntos. Si nos quitamos ese miedo, si aprendemos a seguir avanzando, más bien, aunque tengamos ese miedo, ese miedo luego se irá empequeñeciendo y resultará ser nada. ¿Vale? Porque el problema es que cuando esos miedos, esa amígdala y esa función del miedo funciona muy bien, cuando tenemos un miedo real, un miedo en el momento, un miedo instantáneo, un miedo... Pero el problema es que la amígdala lo ve todo en blanco y negro. La amígdala no sabe nuestros proyectos, no sabe lo que queremos hacer. Va a preferir siempre no confrontar... Hay cuatro cosas o hay una serie de cosas, sobre todo la incertidumbre, la atención. Son dos cosas, ahora hablaré de esto, muy importantes. Entonces, ¿qué pasa? El cerebro no quiere gestionar eso, no quiere tener que estar... Y en este caso, esto es una de las dos más importantes para el trading. Iremos añadiendo qué más cosas activan nuestros miedos. ¿Vale? Ahora voy a hablar de qué cosas suelen activar nuestros miedos. Esa respuesta es imposible, no se puede eliminar 100%, es imposible. Entonces, el miedo lo que va a querer, sobre todo, es que nos mantengamos en nuestra zona de confort, que no salgamos a cosas... Riesgos, riesgos que no... Para nuestro cerebro primitivo no tienen sentido. Ve la vida en blanco y negro, como explicaba. Es decir, no le puedes explicar a la amígdala que todo esto es parte de un proceso, de que estás montándote tu trabajo, tu empresa de trading, porque esto es como tener una empresa, Tu empresa, tu operativa, tu negocio... ¿Cómo le explicas tú todo esto al cerebro, ¿no? Voy a dar otro ejemplo, ¿vale? Ejemplos fáciles, para que vayamos entendiendo. Por ejemplo, una chica tiene un casting. Esto no sé si ha pasado, ¿no? Un casting, una prueba... Estos son casos reales que han pasado y pasarán y seguirán pasando. Una chica joven tiene una prueba en un programa de estos de canto, ¿no? De la tele, de la voz, o lo que sea, como sea un programa. La chica canta increíble, canta genial, canta muy bien y tiene un arte muy bueno y podría llegar y cantar en el escenario y le dicen, ¿podrías cantar nosotros? Estaba ya medio cualificada o ahí va a pasar. Le dicen, nos cantas otra canción. Los jueces en el casting, ¿no? Y la chica tenía tanto miedo que se fue. No pudo cantar. Y se fue. Entonces, el miedo, ese miedo que ha sido originado sobre todo por esa incertidumbre, por eso, ¿y si no me cogen? ¿Y si no? O sea, no paso la prueba o no... ¿Y si no les gusta? ¿Y si, claro, sería una chica joven, obviamente tendría menos experiencias. Cuando uno es más joven, pues también tiene menos herramientas para lidiar con esto. Pero todo el mundo igual hubiéramos sentido en su misma situación el mismo miedo. Ese nudo en el estómago, y al final la chica no pudo. Y fíjate como ese miedo ha hecho que su vida haya cambiado. No entiendo... Entonces, ¿qué pasa? Ese miedo lo que ha hecho es que ha cerrado una experiencia esa chica debería de haber estado cantando, debería de haber pasado la prueba, debería de haber salido al escenario. Pero, claro, todo esto son suposiciones, todo esto son cosas que no... más fácil decir que hacerlo. No es tan fácil, ¿no? Entonces, todo esto nos va a pasar igual a nosotros. Entonces, cuando nos damos cuenta de que el miedo es una herramienta que puede jugar a nuestro favor o en nuestra contra, cuando el miedo me está quitando de salir de mi zona de confort, que es donde se genera el crecimiento, como personas, para aprender, para enfrentarme a retos, para equivocarme, abrazar la incertidumbre, todo eso, el miedo siempre va a preferir la gratificación instantánea, no confrontarte con nada, no alterar las cosas, seguir dentro de lo establecido. Pero es que os voy a dar ahora cuál es la alternativa. Esto, bueno, estas son las cosas que más suelen activar. La atención también, cuando todo el mundo, tenemos toda nuestra familia mirándonos o toda la clase te está atendiendo o alguien aquí ahora quiere hacer un comentario, también va a tener cierto estrés o cierto miedo porque la gente te está mirando. Entonces, vas a tener también esos impulsos externos del resto de personas. ¿Vale? En el trading puede dar el caso de que hay gente que tiene más miedo, más presión porque hay gente mirando tu trading, viendo lo que estás haciendo, presionándote para ver si te va bien o te va mal porque es una presión, aunque no lo pensamos, es una presión. Cuando tenemos a alguien de, ¿Cómo te va el trading? Que es que llevas con eso mucho tiempo y no te va bien. Por ejemplo, eso son todo presiones que pueden hacer activar nuestros miedos, aunque yo sepa que es una carrera de largo plazo. Pero yo no lo decido, es imposible. Buenas tardes, Svetomir. Entonces, justo la incertidumbre, el trading es lo que más hay, es lo que más hay que abrazar. ¿Vale? Entonces, la incertidumbre es una de las cosas que más hay que abrazar, que más hay que trabajar. ¿Cómo trabajar con la incertidumbre y tener un sistema de reglas y de creencias sólido como una roca que nos permita poder manejar la incertidumbre que hay en los mercados? Que es total, porque en el mercado no se puede saber lo que va a pasar, es imposible. Entonces, la incertidumbre es total. Si tú te rindes ante esa incertidumbre y te rindes de verdad y dices, mira, que haga lo que quiera, me da exactamente igual, yo me rindo y sé que voy a jugar en estadística, algunos de estos le sacaré verde y otros de estos pues le sacaré, tengo que pagar, le sacaré costo de negocio y tengo que pagarlo. Punto. Y ya está. Pero, voy a trabajar con ese miedo, voy a ir con el de la manita y esto es lo que vamos a explicar ahora. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es la otra incertidumbre? Ya sabemos que el miedo es algo natural, que está, que es necesario, que lo debemos de usar como una herramienta, que hay eso, un miedo, cuando hay un miedo real, lo de no tener miedo, eso por ejemplo, olvidaros, eso de no, no tengas miedo o como dicen fearless, be fearless, que dicen los americanos, ¿no? Fearless. ¿Qué tonterías estás diciendo? Si eso no se puede, no se puede, no se puede, no tener miedo, es imposible, se puede trabajar, se puede aceptar, abrazarlo, darle un besito y decir, ven aquí, tengo miedo, no pasa nada, ¿qué miedo tengo? ¿Por qué? ¿Está justificado o está injustificado? ¿Este miedo es por una buena razón o es por una mala razón? Debería de aceptar, asumirlo y decir simplemente que es algo normal, es un proceso natural, que yo lo único que tengo que hacer es no luchar con él, no enfrentarme ni ponerme aquí, soy el tío más valiente del mundo, sino, si algo me da miedo, es por algo, si me está dando miedo hacer esto, es por algo y eso es una indicación precisamente de que tengo que hacerlo, de que tengo que trabajar, de que tengo que avanzar, ¿vale? Para un buen motivo y un miedo infundado, ojo, que nadie se tire ni empiece a hacer cosas de miedo, ¿me entendéis? Es decir, yo me asomo por una ventana, por una montaña y tengo miedo porque está alto y sé que si me caigo me puedo hacer mucho daño, entonces está alto y mi miedo se va a activar, o no me voy a poner a hacer paracaidismo si no sé o hacer esquí extremo o hacer cualquier deporte extremo porque digo, no, es que no tengo miedo, va, be fearless, no tengo miedo, no, no tienes, lo que no tienes es cabeza porque eso no es inteligencia, en ese caso necesitas el miedo, te salva la vida, entonces es importantísimo, pero si yo quiero montar una empresa, si quiero montar un negocio de trading, si quiero mil ejemplos, o sea, hay gente que quiere ir a su jefe y decirle quiero un aumento, quiero cambiarme de trabajo, quiero, te va a salir tu miedo, tu miedo te va a dar dos opciones, blanco y negro, quédate en casa, ve Netflix, ve la tele, todo bien, todo tranquilo, vas a seguir así, la otra opción, uff, no se sabe, incertidumbre, te pueden echar del trabajo, puede ir fatal, no sé qué, el miedo siempre te pone lo peor, claro, en vez de pensar que a lo mejor te va bien y te suben el sueldo y cambias de empresa y te va mucho mejor, por decir algo, ¿no? porque es que ¿sabes cuál es el problema? que es que si no lo haces, la alternativa es quedarte como estás y esa es la historia, ese es el problema de por qué, eso es lo que te hace decir, entonces, ¿qué más me da? si esa chica hubiera o no hubiera cantado, también le podrían haber dicho que no y se hubiera cantado igual y se hubiera ido a casa, no perdía nada esa chica, no tenía ninguna pérdida de nada, sólo la vergüenza, el que dirán, el que pensarán de ti, que realmente en ese momento parece mucho, pero luego con el tiempo lo ves y hasta te ríes, y sobre todo ya no es por conseguir el nuevo trabajo o por conseguir que tu empresa vaya bien o porque te conviertas en una estrella de rock o de música famosa y tengas éxito, sino porque el miedo te va a quitar de experiencias, dejarse llevar siempre por el miedo me va a negar o a quitar experiencias en la vida que son muy valiosas, muy valiosas, es lo más valioso, esas experiencias que no estoy haciendo, que no estoy viviendo por la culpa de un miedo que está totalmente infundado, que realmente si lo piensas, ¿qué prefieres? ¿qué es eso? La opción, vale, imagina, vamos ahora a pasarlo al trading, ¿vale? Tengo mucho miedo de perder, mucho, mucho, mucho miedo, no quiero perder dinero, soy súper miedoso y no quiero perder dinero. Bueno, pues entonces, si no quieres perder, entonces no hagas trading, no hagas trading, no hagas trading, ¿vale? Uf, muchas gracias, así no pierdo dinero, genial. Sí, pero es que tampoco vas a ganar nada, es que tampoco vas a ganar nada, a cambio, o sea, no pienses que la vida, el universo es así, que es una balanza, una balanza, lo que tú le pongas, es lo que puedes sacar, entonces, sí, pero hay muchos tipos de miedo, Fernando, ¿vale? También hay miedos psicológicos, miedos de la mig, de lo que hablamos, miedos de huir o correr, miedos físicos, miedos, todos se originan más o menos en la misma zona y luego se van a ir expandiendo a tu cerebro emocional, neocórtex, tu cerebro lógico, tú puedes tener un miedo en el cuerpo que tengas un pánico y estés congelado, o sea, el miedo puede tomar diferentes, yo he visto como el miedo te salva la vida y a los animales, vi una cosa increíble que me impactó y os lo voy a contar, esto es increíble, me impactó esto, ahora no me llegas justo, justo para la, para la, para un, un anécdota, ¿no? A mí me gustan mucho los animales, lo sabéis, y los documentales también me encantan, porque me encantan los animales, en general, la sabana y África y los leones es un tema que me gusta, normal, ¿a quién no le va a gustar eso, ¿no? ¿A quién no le va a gustar eso, ese tema? Los leones, entonces, los leones tienen un sistema de defensa increíble, yo no lo había visto, o sea, había habido algo, pero, pero, lo vi en un documental, o sea, lo vi, no es, no es, no es broma, esto no me lo invento, ¿vale? Bueno, hay un cachorro, ¿vale? Un cachorro de león que se, se, se pierde, que se pierde, y bueno, imagínate un cachorro de león, pero nada, de tres meses, o sea, era, pero, nada, un blanco fácil, vamos, que llegas, le muerdes y punto. Y aparece, no sé si eran hienas o el otro atributo de leones, que te come en vivo, vamos, y empiezan a aparecer un montón de bichos por ahí, y él está solo, solo, el león solo, completamente solo, perdido, un león de dos o tres meses. Bueno, pues, ¿qué pasa? Su sistema, su sistema límbico, la amígdala y todo su sistema, de una manera, de alguna manera, detecta que está en un momento de grandísimo, grandísimo riesgo de vida o muerte, y su propio cuerpo genera un síncope, que es una pérdida brusca de consciencia y de tono postural, se desmaya, se desmaya el león directamente, y se queda muerto en el césped. Pasa toda la tribu de hienas y ni le ven, ni le ven porque está muerto, se hace como el muerto, se queda con un asíncopado, y no le ven, y consigue salvarse, consigue salvarse por eso, ¿vale? O sea, le da un síncope, una pérdida temporal de la consciencia, y del tono postural, de los músculos, se cae, se desmaya, es como... ¿vale? ¡Ojo, eh! Y yo cuando lo vi, me quedé realmente alucinado, se salvó, y acabó encontrando a su tribu de leones que le estaban buscando, y al final sobrevivió, por eso, y eso, eso es una respuesta de tu cuerpo, y eso se origina en el miedo, el animal vio miedo, y dijo yo, me hago un síncope de manera totalmente inconsciente, automático, subconsciente, inconsciente, un síncope, el león se hace el muerto, y así tienes menos posibilidades de que te vean, de que te muevas, de que si sigues moviéndote, te va a ver, y te va a comer vivo, ¿no? Y se salva, y se salva, fíjate, qué estrategia, ¿eh? Eso los leones, el reino felino, los felinos, era un... pero que era un león de dos meses, o sea, era un cachorrín, si sigue dando saltos, y moviéndose, buscan, le ven y se lo comen vivo, pues eso es el miedo, entonces eso de no tener miedo, de be fairles, eso es una tontería, porque no se puede eliminar al 100%, y ese miedo le salvó la vida a ese animal, en ese momento, ¿de acuerdo? Con los ojos, Ángel, lo veo con los ojos, querido, te recomiendo que veas el vídeo anterior, Ángel, estamos en psicología, querido amigo, de momento estoy ligeramente alcista, te recomiendo que veas el vídeo, anterior de... revisión general del mercado, ¿vale? Brow, mientras siga por encima del 1,2250, yo estoy alcista al dólar, acá. Seguimos, entonces, bueno, pues todas estas cosas, tenéis que tenerlo en cuenta, que no se puede eliminar, y todo ese enfoque es de luchar con el miedo, de ignorarlo, creo que no es buen enfoque, creo que no es buen enfoque. Muy bien, Ángel, buena suerte. Juan Pablo, igualmente, feliz inicio de semana. ¿Qué se hace esto? ¿Que se vuelve loco? Vale. Entonces, bueno, los felinos son increíbles, yo veo muchos documentales, me encantan los documentales en general, y... Gracias, Ángel, tú también eres bastante cómico, amigo. Jeje, tú también. Entonces, bueno, pues eso, imaginaros... ¿Qué estrategias la naturaleza genera? Si esa gente, si esos animales que tienen una inteligencia de millones de años, tienen ese chip implantado, es por algo, ¿no? Y nosotros también lo tenemos, y hay momentos en los que desmayarte te salva la vida, ¿vale? Y esos leones que se desmayaron, sobrevivieron, y pasaron esa herramienta a sus antepasados. Y eso es el miedo. Entonces, no digo que haya que ser miedosos, no digo que haya que estar... Pero claro, lo que les decía, la otra opción, ¿cuál es? El animal iba a morir si seguía andando. Entonces, dice, bueno, yo me tumbo de manera inconsciente, genera ese síncope y se salva. Porque si no, te van a ver. O sea, es decir, la otra opción de no hacer nada, la otra opción de entonces, y el miedo entonces, ¿qué hacemos? La otra opción de no hacer nada, si un miedo no real, ¿vale? Que estamos hablando de esos miedos no reales, ¿qué cuáles son ahora? Los miedos que tenemos nosotros luego no son reales. No real me refiero a que estamos siempre en un momento futuro. Es decir, miedo al fracaso, miedo al fracasar, al que dirán, a no conseguirlo, lo que haga aquello que sea que quiero conseguir, miedo al éxito también, también tenemos miedo al éxito. Principalmente siempre suele ser miedo al cambio, y también eso, miedo a lo que desconocemos, que también eso lo ha dicho antes también, y eso sí que es cierto, que bueno, eso que no entiendes, que desconoces, algo desconocido, ¿no? Algo nuevo, que ha dicho Fernando, y es eso, ¿no? Algo nuevo, algo que no desconoces. Si lo piensas bien, es tontería tener algo a que no conoces, porque si no lo conoces, no sé si me explico, es un poco una paradoja, tener miedo a algo que no sabes lo que es. Entiendo que puede haber un miedo de curiosidad, de incertidumbre, de qué cosas habrá, de todo y nada, pero si un miedo no real me detiene de avanzar, ¿cuál es la alternativa? O sea, es decir, ¿cuál sería la alternativa? Es que no hay mucha alternativa, ¿vale? En el trading, por ejemplo, es que tengo mucho miedo a perder dinero, pues entonces no hagas trading, no vas a ganar nada, pero no vas a perder nada. En las empresas, no, es que quiero montarme una empresa nueva, o quiero cambiarme de trabajo, pero es que tengo mucho miedo a que no me salga, bueno, pues no lo montes, te quedarás como estás, igual. No sé si mejorarás, mejorarás no creo, igual o menos, o peor, pero para arriba no, porque el miedo es lo que te detiene, te detiene de aprender, de explorar, de equivocarte, de darte tortas, de caerte, de levantarte, de triunfar, el miedo te quita de triunfar, te quita de... ¿cuántas cosas no hemos hecho por miedo? Todos en nuestra vida, os pregunto, ¿hay alguna cosa en vuestra vida que el miedo alguna vez os haya detenido de hacer? Todos aquí vamos a tener una, al menos, en nuestra vida. Si me quedo como estoy, es que no voy, vale, no voy a tener la, voy a eliminar el miedo, porque me voy a quedar en casa con unas palomitas, viendo el televisor, mi amigdala va a estar muy tranquila, no voy a tener ningún tipo de miedo, pero, ¿no te da miedo también pasar toda la vida haciendo algo que no quieres, o no intentar nunca tus sueños? A mí eso me da miedo, es lo que intento cambiar, intento que me dé... Ahora aquí es cuando viene la siguiente parte, que es de lo que yo hablo, que yo vamos a hablar, o a llamar, que es caminar o bailar. Tenemos que aprender a bailar con el miedo, ¿de acuerdo? Ir de la manita. Es importante, debemos de aprender a caminar con el miedo durante nuestro viaje, y aprender a bailarlo, a bailar con él, a entenderlo, a no, ¿de acuerdo? No, no luchar con el miedo, el miedo es una indicación de cosas, ¿vale? Entonces, montar una empresa, montar un negocio, lo mismo, si te da miedo también, pues nunca vas a conseguirlo. Ramón dice, ¿puede ser que el miedo te haga tener precaución? Sí, la precaución es importante, pero a veces mucha precaución es malo. Darme un segundín. Vale, el miedo también, mucha precaución no es bueno. A ver, que os quería comentar aquí una cosa. De acuerdo. ¿No? No. 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 Sí, vale, esto era lo que os quería enseñar. Utilizar el miedo, ¿cómo podemos utilizar el miedo a nuestro favor? Que eso es lo mismo que intento yo hacer con el trading, ¿no? Bien, empezar a poner las cosas en la balanza, de verdad. Porque claro, como nuestro cerebro, la amígdala, solo ve lo malo, el riesgo, y eso en la sabana, en África, con los leones, pues era importante, te salva. Pero aquí en la ciudad, la mayoría de miedos son cosas de proyecciones, de lo que pienso que pasará. Hay otra frase que dice, la mayor parte de mis miedos no me han ocurrido nunca. Dice, la mayor parte de mis problemas nunca me han ocurrido. El 90% de los problemas que tengo nunca me han pasado. Incluso ahora, ¿no? Los problemas que yo creo que tengo ahora, no me han sucedido. Pero creo que tengo ese problema, y ni siquiera lo tienes. Pero ya somos así, ¿no? El cerebro, ¿no? Entonces, ¿qué te da a ti más miedo? Es que esto es la cuestión. Vamos a añadir aquí un pequeño gráfico para ver qué es lo que nos da más miedo. Porque es que, al final, si lo pones un poquito en perspectiva... Un segundo... Aquí... Perdonad, porque es que si no me lo voy a meter en texto, que es más fácil y listo. Entonces, pensar en esto. Pensar que hay una cuestión importante aquí. Y es que vamos a ponernos ahora, digamos, en las dos partes, ¿vale? Parte primera... No hago nada. Si yo no hago nada... No fracaso. ¿Qué más sucede? ¿Vamos? Voy a ponerme en las cosas buenas, digamos. No fracaso... No pierdo el tiempo en hacer eso, ¿no? No pierdo el tiempo en eso, pero entonces, ¿en qué lo vas a gastar? ¿En qué? ¿En ver la tele? ¿Vale? Eso es importante. Porque al final, ¿vale? Vamos a poner esas dos cosas. No hago nada. No fracaso. No pierdo el tiempo, pero no gano tampoco. No gano nada. No voy a ganar nada. Pierdo experiencias. Nunca sabré si lo he conseguido o no. Nunca sabré si lo he conseguido o no. Pero si yo, por otro lado, lo intento... Si yo hago algo... Si yo lo intento... Si yo me enfrento a ese miedo... Pues no voy a fracasar, pero puedo triunfar. Puede salir. Puede triunfar. Puede salir la cosa bien. Puede que... Que... Sienta que he aprovechado mi tiempo. Puede que sienta que... Estoy haciendo algo con mi vida. Que tengo una dirección incluso... Aunque sea difícil. Y tengo que salir de mi zona de confort. Pero cuando me mire al espejo por la noche antes de ir a dormir... Diré... Bueno, hoy ha sido un día duro. Uf. Pero al menos tengo una dirección. Tengo algo. Estoy haciendo algo. Me siento bien. Estoy creciendo. Estoy expandiéndome. ¿Vale? Gano experiencias de vida. Que eso al final es lo que nos vamos a llevar. Voy a pasar por esas experiencias. Voy a conocer gente. Voy a... Voy a conocerme mejor a mí mismo. ¿Vale? Porque voy a explorar áreas mías. Áreas mías de mi vida que no entiendo. Que no conozco. Que me dan miedo. Eso que hablamos todo el rato. Espera un momento. Que quiero marcar esto aquí. Si puedo. Bueno, no importa. Se ve bien. ¿Vale? Entonces. Eh... Claro. Eh... ¿Qué te da más miedo? ¿Qué te da más miedo? A mí es que me da más miedo no hacer nada. Porque, vale. No voy a fracasar. Pero no voy a ganar. Pero no pierdo experiencias. Estoy perdiendo. Literalmente, para mí esto es perder el tiempo. Hola, Walter. Un saludo fuerte. A ver, chicuelos. ¿Qué opináis de lo que estoy comentando? Es importante esto, ¿vale? Es importante esto. Es importante porque, al final, lo que... Si empezamos a cambiar nuestro sistema de creencias, que esto también es cierto, que nuestras creencias están por encima de la amígdala, ¿vale? Si tuviéramos un sistema de creencias lo suficientemente sólido, ¿de verdad? Sólido, sólido, en línea con la realidad. Que nadie sabe realmente la realidad 100%, pero me explico. Por ejemplo, esas mismas tribus que todavía viven más acercadas a la naturaleza, que eso es algo que hemos perdido un poco y hay que volver a vivir lo más cerca de la naturaleza posible. Es decir, nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestra mente, nuestro cerebro está totalmente diseñado y preparado para cazar nuestra propia comida, cocinar nuestra propia comida, construir nuestra propia... O sea, está... Pensaba en eso. O sea, hay gente que hoy en día todavía pesca o caza y se cocina, se limpia y se cuida y se hace su propia comida. O sea, no va al supermercado, ¿de acuerdo? ¿Me entendéis, no? No va al supermercado. Entonces, eso... Esa gente vive más cerca de la naturaleza que nosotros. Realmente. Esas personas seguro que van a tener miedos, pero los miedos reales que hablamos, muchos de ellos. No quiero decir que con esto tengas que irte al campo a plantar patatas para decir, no, que ser buen trader, no. O decir, ya no tengo miedo, no. Pero muchos de los miedos que tenemos aquí en esta vida moderna, ¿cuáles son? Que si no llegar a fin de mes, que si pagar la hipoteca, que si pagar el coche, que si los niños, que si los padres, que si los... Lo que sea, ¿no? Cada uno pues tiene su situación, cualquier historia. Que si el colegio, que si el trabajo, que si no sé qué... Si luego lo piensas con perspectiva, son tonterías. No es nada. Son cosas que nosotros mismos, que se lo dices a otra persona y dices, yo estoy aquí plantando patatas y tengo que salir a cazar y a pescar a las 5 de la mañana, me tengo que levantar para ir a pescar. Entonces, no estoy pensando en eso, no tengo miedo de eso. Ahora, como me salga un tiburón, me va a cagar, un pescador no, pero ¿me entendéis? Si le viene un miedo real, de verdad se va a activar su amígdala. Es decir, tenemos un sistema de creencias. Esto sería la amígdala, ¿vale? Y esto sería, lo estoy poniendo ahí a posta, para que pille un poquito de blanco y de negro, ¿vale? El lado izquierdo, el lado derecho del cerebro. Tengo luego por encima la famosa pirámide, esa famosa jerarquía, ¿no? Digamos que esto sería el neocortes, el consciente, los diferentes niveles, el subconsciente y luego la amígdala, que está allá, eso sí que es el cerebro reptiliano, cerebro primitivo. Porque también reptiliano, dices reptiliano ahora y también parece que tiene una connotación un poco extraña, ¿no? ¿Vale? En todo el tema de las teorías conspiranoicas y demás también, ¿no? Se comenta mucho eso. Y eso es por esto, precisamente. Porque la gente no entiende bien que esas personas... Las emociones, digamos, son luchar o huir. O sea, no voy a estar aquí con paños, no con tonterías, ¿no? Que tengo que firmar algo, lo firmo. Que tengo que atacar un país, ataco. Que tengo que atacar, ataco. Que tengo que salir corriendo, salgo corriendo. Moraría un lagarto, un cocodrilo, un animal. ¿Vale? No es que sean... ¿Vale? Que la gente ha confundido muchas cosas con eso. Es algo simbólico. Es el cerebro reptiliano, ¿de acuerdo? Que está en evolución desde hace muchos millones de años. Entonces, si yo realmente tuviera un sistema de creencia sólido por encima, gobernando mi cerebro, mi cabeza y todo bien, sabría que, mira, la vida son dos días, como el que dice, que hay que aprovechar el tiempo, que hay que esforzarse, que sin riesgo no hay gloria, que tienes que echar... Es decir, tienes una serie de creencias, una serie de cosas. Desaprovechar tu vida es mucho peor que no intentarlo. Una serie de cosas que van a ayudarte a que esos miedos percibidos de, uy, qué miedo tengo de que no llego a fin de mes o esos miedos que son tonterías muchas veces, o tengo miedo a fracasar, o tengo miedo a cambiar. Tengo, pues eso, si qué más da, si da igual. Entonces, también es importante trabajar un buen sistema de creencias por encima que nos ayude a bailar con esos miedos y a entender que los miedos pueden ser un indicador maravilloso de que tengo que hacer algo precisamente por eso. Porque me da miedo y ese miedo es lo que me impide cambiar, mejorar, avanzar, enfrentarme a aquella cosa que me genera esa sensación. Que luego, como dice Mark Douglas en su libro y como dice Albert Ellis y todo esto, que lo hemos hablado muchas veces. Yo os he hablado mucho de miedo, desde un enfoque más psicológico. Esto es un enfoque más científico del tema de la amígdala y luego lo hemos pasado a la psicología. Pero Albert Ellis, ya sabéis que os da, si lo tengo aquí, vamos, si es que lo tengo aquí porque ya lo tenemos aquí guardado de otras veces. O en este no está. Cómo las creencias modifican nuestra percepción, ¿vale? Esto era lo que hablamos del miedo. Entonces, claro, si yo, ya sabéis que todo, toda experiencia se fundamenta en varias, en cuatro etapas. Un evento, un suceso, una interpretación, una respuesta emocional, ahí es donde estaría la amígdala y otras cosas, y una respuesta de comportamiento. Lo más importante, esto ya lo hemos hablado en otras clases y hoy no puedo meterme mucho en profundidad. Lo más importante de este asunto es que yo el evento no lo puedo cambiar. Sucede y punto. Lo que sea, un evento bueno, un evento malo, soy yo el que le doy la interpretación. Mis creencias modifican cómo interpreto ese evento. Cómo yo interpreto ese evento va a ser en gran parte casi todo por mi creencia. Mis creencias y mi entorno. Mi entorno modifica mis creencias, ¿vale? Esa interpretación, que viene precedida de una creencia, me va a dar una respuesta emocional. Y esa respuesta emocional me va a dar una respuesta de comportamiento. Y esto es la psicología conductual, ¿de acuerdo? Y esto es lo mismo. Es una cosa que con esto, recomiendo que le gastéis tiempo en esto. Esto es importantísimo. Esto es lo que usa cualquier psicólogo hoy en día para trabajar el estándar en psicología desde hace tiempo ya. Todo el tema de la psicología freudiana y todo eso, eso ya cambió. Esto es todo de psicología conductual, lo que hoy en día aplica el 90% de los psicólogos o terapeutas. ¿Vale? Entonces, pues, lo que os decía, que si nosotros tenemos un sistema de creencias sólido, potente, realmente claro, que yo pueda fracasar con mi trading, ya lo sé, lo tengo claro. ¿Y qué? Que yo pueda montar una empresa y perder dinero, sí, lo sé, lo tengo claro. ¿Y qué? Pero no hacerlo, eso sí que es tener más miedo. Menos miedo tiene, más valiente es el que lo intenta. Y que sabiendo que aun teniendo un miedo y pudiendo fracasar, aun así, lo hace. Y el que se queda sentadito viendo, comiendo palomitas y viendo la tele, no me interpretéis mal, me encanta comer palomitas y perder un domingo viendo la caja tonta como a todo el mundo, ¿vale? Todo el mundo lo hemos hecho, pero de ahí a no hacer nada, a no mover, no dejar que miedos viscerales de algo que ni siquiera sé si me va a pasar o no, que va a ser tan grave o no. Nuestra imaginación siempre se pone lo peor. La amígdala tiene que, tienes que sobrevivir, vida o muerte. Entonces, vas a querer quedarte como estás. Y ahí hay que no ponerte a luchar, no me refiero a luchar, de decir, pero sí, dar un golpe en la mesa y decir, mira, yo lo siento, aunque tenga miedo, aunque esta cosa me genere un rechazo y estoy temblando, lo voy a hacer. Porque es lo que yo quiero hacer. Y yo tengo por encima, voy a decirle a mi miedo, vámonos, acompáñame, te aguantas, pero lo vamos a hacer. Ya verás como no es para tanto. Y algo que en principio te daba miedo hacerlo, luego resulta que dices, pero si no es para tanto. Si hacer trading yo creía que era mucho más difícil, yo creía que era complicado, yo creía que sí, es difícil, pero creía que era mucho más difícil, yo creía que nunca lo iba a conseguir y mira, ¿vale? Esa creencia de repente voy a interpretar diferente y voy a decir, ah, pues un día de pérdidas es totalmente normal. Porque yo ya sé que perder un día es el costo de hacer negocios y yo, mi respuesta emocional es que voy a estar tranquilo y mañana voy a seguir tan tranquilo, sin miedo, sin estrés. Y todo esto va a venir de eso, de las creencias, cómo van a modificar. Y esas creencias las vais a conseguir con la experiencia. Y esas experiencias, si tenéis miedo, no vais a poder enfrentaros a una pérdida, a un fracaso, a un darte contra la pared. Y eso es fundamental para gestionarnos un sistema de creencias y un sistema de pensamiento a prueba de todo. Que aunque yo tenga miedo, me vaya hasta el fin del mundo. ¿Con miedo? Sí, pero he llegado hasta allí, lo he intentado. ¿Qué creéis? ¿Que yo no tengo miedos? ¿Qué creéis? ¿Que los deportistas, un músico, cuando tiene un concierto delante de 100.000 personas, salen los ACDC a tocar, aunque sean los ACDC, o cualquier grupo, que me da igual, va a tener ese nudo en el estómago igual. Ese miedo, un poco decir, a ver si me equivoco, a ver si me sale alguna nota, me están escuchando todo el mundo, es un concierto, va a tener ese miedo. No se va a quedar dentro en el backstage sin salir, va a salir fuera. Ahora, obviamente, su primer concierto, el nivel de miedo, pues era este. Y ahora, en los conciertos, pues el nivel de miedo es este, cinco minutos, y cuando sale ya está gozando. A los cinco minutos ya está, vamos, como un niño pequeño, disfrutando. ¿Bien? William Blake, ¿qué opinas de William Blake? Pues me gusta mucho a mí, Fernando, pues fue un escritor maravilloso, poeta, pintor también, y muy pintada también, Blake, y un buen artista, muy buen artista. En su época no fue muy famoso, ¿eh? Ahora está muy considerado. Me gusta a mí William Blake, sí. Siglo XVIII, siglo XIX. Walter, a mí me ayudó mucho a hacer Mindfulness, para poder entender que activa el miedo cuando opero. Sí. Meditar, lo que sea. Aprendí algo sobre el miedo y le hice seguimiento, dice Noe, y es lo que el hombre teme, eso le llega. Es como el castigo del temor. Sí, esto también lo comenta Mark, que lo comentamos muchas veces, que al final lo que tanto temes... lo atraes y lo haces real, ¿no? Es decir, tienes miedo a perder, tienes mucho miedo a perder. Como tienes mucho miedo a perder, pues vas a operar pensando, esperándote a que vas a operar mal, de mala manera, porque tienes miedo a perder. ¿Y qué vas a atraer? Pérdidas. Es un miedo que tanto tienes, se va a hacer real, porque le estás dando mucha energía. Entonces, para bailar con esos miedos, para canalizar... para bailar con ese miedo, que es lo que yo estaba diciendo, bailar con el miedo, debemos entender, yo cada vez que hago un trade... Cada vez que hago una operación, ¿vale? Verlo de esta manera. Cuando yo hago una operación, cuando yo arriesgo un dinero, un capital, doy por hecho que ese dinero lo voy a perder. O sea, no es que esté pensando que lo voy a perder, sino que ese dinero ya, para mí, es una empresa. Es como si yo me monto una empresa, un restaurante, un negocio. Es lo mismo. Lo mismo. Entonces, yo no es que lo dé por perdido, simplemente que va a fondo perdido. Es decir, vamos a montar una empresa, un negocio, ¿cuánto quieres arriesgar? Tanto. ¿Eso se puede perder? ¿Lo sabes? Sí. Ya está. Entonces, cada vez que... Si tenéis miedo de arriesgar, es como tener miedo de montar un negocio. Como tener miedo de gastar al montar un negocio. Quiero montar un negocio. Bien. Pero es que no quiero perder dinero, porque me da miedo perder lo que he ganado. Y oye, es que yo trabajo mucho y no quiero perder mis ahorros, lo que sea, ¿no? Tienes tus miedos. Mal. Como cualquier persona. Vale. Pues no montes un negocio. No, pero es que yo quiero ser exitoso. Pero es que yo quiero el éxito. Pero es que yo quiero la libertad financiera. Ya, bueno, pues venga. Métale caña. Vamos. A currar. Saca el dinero, el esfuerzo, las horas, la energía. Todo. Pon todo. Si no, no vas a salir para adelante. O sea, Tesla, 10 años perdiendo dinero en la empresa. Construyendo fábricas, ingeniería, infraestructura. Ahora está triunfando, por ejemplo. Luego ha recuperado. Empresas, gente, gente que ha estado años montando negocios durante años para tener éxito. O sea, es que claro, me dice, no, es como quiero soltar, suelta el rehén y yo suelto la mochila con dinero. No quieres soltar el rehén. Pues entonces yo no voy a soltar la mochila con dinero. Esto es como en las películas, lo típico, ¿no? Primero el dinero, no. Primero el rehén, no. Esto es lo mismo. Claro. No, pero es que yo no quiero perder mis ahorros. Pues entonces no te montes un negocio. Sigue trabajando normal en lo que quieras y en lo que puedas, en lo que te guste. Intentar tener la mejor vida posible. Oye, no critico a nadie. Todo el mundo es libre de montar o no montar negocios. De arriesgar o no arriesgar. La vida de la tranquilidad o de decir yo paso de arriesgar también tiene su valía. Y también no significa que nada, que vaya a ser más triste o menos triste. Pero si quieres hacer algo y quieres montar un negocio y ganar dinero, tienes que gastar dinero, tiempo y energía. Y no tienes que tener miedo a esa pérdida. Porque si no, vas a tener, digamos, el miedo liderando tu barco. Liderando tu coche, conduciendo el coche. Sin embargo, tú al miedo le llevas en el barco porque tiene que ir contigo. Pero no le vas a dejar al timón. ¿De acuerdo? No le vas a dejar al timón. No le vas a dejar al timón al miedo. Este me ha hecho gracia. Claro. Bueno, ese barquito es mínimo, ¿no? Pero me ha hecho mucha gracia. Pues tendrás que llevar, pues tendrás que llevar también el corazón, tendrás que llevar el valor, la mente, tendrás que llevar muchas cosas. No puedes dejar que el miedo sea quien lidere. El miedo tiene que estar ahí para prevenirte, para orientarte, para ayudarte, para tal. Pero claro, no le puedes dejar que lleve el timón del barco. Porque entonces no vamos a ir con muy buena... Vas a ir mirando un paso adelante y te vas a tropezar. Que es lo que decía Noé, ¿no? Cuando tanto intentamos evitar algo, intentamos evitar algo, al final lo atraes. Entonces, la gente que yo pienso, cuando tengáis miedo de perder un dinero, o tener miedo de arriesgar, o tenéis que primero trabajar esos miedos y arriesgar un dinero que no os dé miedo. Es decir, pues mira, oye, si no... Obviamente yo no me voy a montar, no me voy a gastar, ¿vale? Yo tengo cabeza, soy inteligente. Arriesgar una cantidad que no me dé miedo, que no me dé pánico, que no ponga, digamos, tanto en duda. Oye, es que si pierdo esto son mis ahorros, o no puedo pagar el alquiler, o la comida. Cada uno tiene que saber sus finanzas. Entonces no vengáis al trading con ese enfoque de gambling, de juego, como el que va al casino. Porque entonces no te lo estás tomando como un negocio. Te lo estás tomando como, a ver qué pasa, a ver si suena la campana, ¿no? A ver si hay suerte. Eso no es un negocio. Eso es suerte. ¿Vale? Entonces yo mi enfoque es un enfoque de trabajo, de esfuerzo, de día a día, de disciplina. Entonces, si veis que al operar, que esto es importantísimo, el miedo a perder, es lo más importante. El miedo a perder en el trading. Tener miedo a perder dinero. El otro día, ¿qué pasó conmigo en el euro dólar? Perdí un par de trades. Y para mí esos trades son ganancia. Porque me dieron la información de que no iba para arriba. De que iba para abajo. Y al final acabé ganando dinero ese día. Esos trades que perdí no me los tomé como algo malo. Me los tomé como información que estoy pagando. Como un costo de hacer negocios. Como información de decir, ah, pues mi tienda no funciona así, tengo que cambiar. Mi producto no se vende, tengo que cambiar. Si tengo un restaurante, oye, pues tengo que cambiar algo, ¿no? Son señales que voy a tener. Y las necesito para mejorar. Si tengo miedo no me enfrentaré nunca nada. Entonces, para resumir la clase de hoy. Lo importante que debemos de entender es que el miedo realmente no se puede eliminar 100%. No se puede eliminar 100% y tiene una utilidad, ¿vale? Tiene una utilidad. Entonces debemos de aprender a vivir con él. Debemos de aprender a vivir con él. Utilizar el miedo a nuestro favor. Como un indicador, como una señal de algo que tengo que mirar, de algo que tengo que mejorar, de algo que me da miedo. Y cuando algo me da miedo, tengo que ver si es un miedo real. Oye, esto es un miedo para mi integridad física, para mi familia, para mi cuerpo, para mi vida, para cualquier cosa mía, ¿no? Un miedo real. Un miedo físico, un miedo tal. O es un miedo infundado. Y esto es un miedo que es una tontería. Es un miedo de mis creencias que están proyectando a futuro una imagen que yo no tengo ni idea de lo que va a ser. Y a futuro se está haciendo una imagen. Mi cabeza. Si no es un miedo real, entonces es un indicador de que son tus creencias lo que te está... Que debes de hacerlo. Que ese miedo te va... Es una fase nueva, una pantalla de nivel del videojuego que tienes que pasar para superar. En la dirección con lo que tú quieres, con lo que tú quieres conseguir. Y que al pasar y a enfrentarte a eso, ese miedo se irá atenuando, se irá debilitando y nuestra zona de confort irá creciendo cada vez más, cada vez más, cada vez más. Tendremos una zona de confort. Y lo que a mí, por ejemplo, me pudiera dar miedo, yo cuando daba seminarios, por ejemplo, pues yo me acuerdo de mis primeros seminarios. Nunca me ha dado mucho miedo, la verdad, pero siempre... No miedo, pero me entendéis, ¿no? Te puede dar vergüenza o te puede... Pues ahora mismo a mí, dar un seminario, estoy deseando de que llegue el momento para salir y dar la clase con vosotros. Y en los primeros días, pues estás un poquito más nervioso, estás un poquito más... Pues es así. Algo que en principio te daba vergüenza o te daba un miedo, luego resulta que te lo pasas bien. Y estás deseando de que llegue el día para hacer el seminario. Entonces, al final ahí es donde te das cuenta que ese miedo era un miedo infundado, un miedo de una cosa nada grave, nada crítico, no era vida o muerte. ¿De acuerdo? No se pueden eliminar 100%, debemos de aprender a trabajar con ellos y utilizarlos como señales. Entender que el miedo normalmente me señala que no he aprendido. O desconozco. Normalmente. Hablo de los miedos psicológicos, infundados, no te hablo de si ves un león... Bueno, no sé si lo de salir corriendo porque va a ir detrás de ti. Si ves un león, intenta ganártelo como si te ganaras a un gatito. Lo que pasa que, claro, es un gatito de 200 kilos. Entonces, si ves a un león más te vale que estés en cobertura y bien a salvo porque si tiene hambre te puede cazar. Aunque ya os digo que el hombre ha matado mucho más leones que el león es al hombre, eso lo tengo claro. Más claro que el agua. Bueno, estaba en peligro de extinción hasta hace poco. El león de la sabana estaba en peligro de extinción. Vale, ahora os voy a leer. Vale, que sepáis que no es tontería lo que os estoy diciendo, ¿vale? Está vulnerable, ¿eh? Todavía no está... Bueno, está amenazado, ¿vale? No está en peligro todavía, pero está vulnerable, ¿eh? Para que lo sepáis que no es tontería lo que os estoy diciendo. En la pantera Leo, el león de la sabana, está en estado vulnerable de conservación. Ahora se ha recuperado, pero ha estado fastidiado, ¿eh? Está fastidiado. O sea que... Mucha caza ilegal y muchos... Pobrecillos, la verdad. Gary, algo parecido pasó con los hermanos que fundaron MC McDonald, la casa de arcos dorados. Uno de los hermanos que no quería proyectarse con las franquicias y extenderse a más ciudades de Estados Unidos. Llegó otra persona de nombre Ray Kroc, que por cierto hay una película que hace el actor este que... ¿Cómo se llama este actor? Que me cae bien, creo que es buen actor. Un buen actor, el de... No sé si es el del Día de la Marmota. No caigo ahora, pero bueno... Sí, hay una película de Ray Kroc, sí, de Ray Kroc. Que vio otro enfoque y se hizo con la empresa del otro. La compró y ahora más McDonald factura millones de dólares anuales. Todo por el miedo a no querer seguir expandiéndose. Exacto, exacto. Tener en cuenta que nosotros, el ser humano, venimos... Y los animales en general, tenemos una mezcla muy curiosa entre miedo y ser muy arriesgados. También, ¿vale? Porque eso es lo que decía, que cuando... Si hago algo es hacer algo también de convalía, valioso, arriesgado, pero en el sentido bueno. De que eres valiente, de que te enfrentas a retos. Y el ser humano también ha llegado donde está por eso. Porque tiene esa mezcla entre esa amígdala, ese luchar o huir inconsciente, instantáneo, prácticamente al instante. El miedo funciona, si tienes un peligro hacia ti, funciona en una milésima de segundo. Nos ha llevado hasta supervivencia. Pero también el ser humano ha llegado al espacio, a conquistar la tierra, todos los mares, océanos y montañas, etc. ¿Vale? Entonces, bueno, pues... Que eso también hace que el ser humano también somos seres, que nos gusta ir un paso más allá, un poquito más lejos, aprender un poco más, enfrentarnos a esos retos. Y eso, pues, ya os digo que es lo que realmente te vas a llevar, esas experiencias, ¿no? Entonces, a partir de ahora, cuando estéis operando y haciendo trading, no tengáis miedo a lo que puede pasar. Pensad que... No necesitáis saber lo que va a pasar para ganar dinero. Creo que no lo tengo apuntado aquí, pero bueno, no importa. No necesitáis saber lo que va a pasar para ganar dinero. Pensad que es parte del proceso, que el miedo se irá atenuando y que no es un miedo real. Que yo no tengo que tener miedo a perder, ni miedo a fracasar, porque si no fracaso, no triunfo. Es así, parte de la vida. Si no quieres el éxito, vale, ¿no quieres fracasar? Nunca vas a tener éxito. Esto es a lo que iba antes. Entonces, tú decides, ¿qué te da más miedo? ¿Qué te da más miedo? ¿Te da más miedo fracasar? ¿O te da más miedo nunca tener éxito? Porque a mí casi que me genera más miedos, esto es lo que os decía, de usar el miedo a vuestro favor, ¿vale? Que me digas que nunca voy a tener éxito, si no lo intentas, nunca lo vas a tener. Entonces, claro, ¿qué prefieres? Tú eliges la opción A. No vas a fracasar, ¿eh? Pero no vas a tener éxito, eso lo tienes que contarlo claro. Eliges la opción A, no hay fracaso, te centras en eso. Nunca me fracasé, soy una persona que, bueno, sigo con lo mismo, ¿no? Es decir, nadie te va a poder decir, ¿fracasaste en eso? No, no has fracasado en nada, porque no has intentado nada. O la opción B, nunca vas a tener éxito. Claro, es que, vamos, a mí me da más miedo la B, personalmente, ¿no? Fracasar, en la historia me dice que fracasar es el pan de cada día y que es lo normal, ¿no? O sea, hay que arriesgarse. Si no fracaso, significa que no lo he intentado y no intentarlo. Eso sí que me da miedo. Eso sí que me da pánico y yo no quiero estar, no sé, no quiero sentir eso, ¿no? Entonces, intentar utilizar el miedo a vuestro favor, intentar pensar que gastar dinero, invertir dinero en el trading, tener una pérdida es lo normal, es el coste de hacer negocios, es lo normal dentro de un plan, dentro de un sistema y que, obviamente, si estás perdiendo todo el rato así, consistentemente, sin parar, tienes que mirar a ver qué estás haciendo, ¿vale? Perder un día o dos o una semana no pasa nada, ¿ok? Importante esto, ¿vale? Si tenéis alguna duda o alguna pregunta o algo, decírmelo ahora porque es el momento, estamos terminando de la clase. Juan, Joan, ¿han cerrado el mercado de los commodities? No entiendo, ¿qué mercado de los commodities, Joan? ¿Quién, dónde, cómo y cuándo? ¿Quién, dónde, cómo y cuándo? es increíble lo dejo, estaba viendo yo lo del síncope del animal, macho, que eso me impresionó la verdad lo que os he comentado antes del leoncillo, macho que ante un miedo extremo ante un miedo extremo ante un miedo extremo cómo responde su cerebro, su cuerpo es impresionante, además es que lograban todo el proceso me gustaría incluso hasta buscaroslo no lo había yo visto nunca esa reacción, había oído esa reacción de cómo pero verlo en directo es increíble como el animal el cachorro lo ve ve una amenaza ahora identifica y ese miedo extremo se traduce en un síncope en un desmayo y se salva es alucinante joan, han cerrado el mercado en las commodities vamos a ver es festivo en Estados Unidos hoy chicos vale entonces estar atentos por eso vale quizás el proveedor de liquidez está está a cerrar mercado es festivo en Estados Unidos chicos esto es como el futuro del oro joan ¿vale? está cerrado el mercado entiéndeme por el Dow Jones y esto es el GL esto es el Gold esto está no hay bolsa hoy está la bolsa cerrada en Estados Unidos don Sebastián lo tienes que mirar en el calendario ¿vale? lo he dicho al principio de la clase esta mañana festivo en Estados Unidos está cerrado ¿qué esperas? claro está cerrado amigo Gary hay muchos ejemplos el miedo puede ser más con uno mismo personajes que fundaron empresas el miedo puede más con uno mismo personajes que fundaron empresas no querían ver más allá de los retos como Coca-Cola Dominox que personas en el momento indicado se hicieron con dichas empresas y se hicieron ricos el fundador de Heinz tropezó muchas veces llegó a estar en bancarrota y fue hasta ser encarcelado su forma de ser tan persuasivo inventó la famosa Ketchup Heinz y se volvió millonario pues es eso que es que al final mucha gente ha tomado el relevo de otras personas ha tomado el relevo de otras empresas y ha ganado más dinero que el creador original ha visto la empresa y ha dicho mira con esto el otro tenía miedo ha llegado otro sin miedo y lo ha llevado muchísimo más lejos gracias Gary por comentar por compartir esos casos de Heinz yo no lo sabía que el fundador de Heinz conozco la marca y es una marca que hoy en día vamos se ha convertido en el estándar del ketchup o sea que a mí personalmente me parece un poquito pues eso ketchup industrial no está malo mucha sal mucho azúcar pero donde esté un ketchup casero como siempre pues que se quite lo industrial ¿no? hacen toneladas y toneladas y toneladas de ketchup Heinz o sea que bueno pero oye tiene su valor tiene su aporta su y ahora mira donde está y así con cualquier cosa da igual que sea el trading que sea la comida que sea el ketchup que sea da igual si no no aprendemos a caminar con nuestros miedos y eso no estáis esperando a que no bueno ya cuando no tenga miedo lo haré no es que eso tampoco va a llegar es que la mejor manera de ver que el miedo es una tontería es hacerlo enfrentarte a lo que tanto miedo te da ponerte de cara tirar para adelante y verás que no es para tanto que al final ese miedo es un miedo infundado es un miedo mental es un miedo ¿vale? ¿qué le pasa al SP500? Ramón dime está cerrado el mercado mirar las cosas siempre que cuando me hagáis preguntas ¿vale? intentar que sea siempre de la clase y mirar bien lo que me vais a preguntar porque si que no pasa nada ¿eh? pero para que haya flujo si es una respuesta fácil o sencilla que podéis encontrar en el webinario anterior o mirando el calendario económico chicos vamos hombre ¿qué pasa? está cerrado el mercado si no funciona lo primero que tienes que hacer es mirar porque está cerrado el mercado Tickmill no va a cerrarte el mercado por gusto ¿no? digo yo o sea son cosas de de cajón chicos ¿vale? bueno ha sido un verdadero placer pero un placerazo espero que esta clase de psicología de hoy por favor os ayude a entender y a tratar el miedo de otra manera y a ver que no es pa' tanto que no pasa nada por tener un poquito de cosita en el estómago o enfrentarse a todo el mundo lo tiene que un superhumano no nadie es que diga no es que yo soy un superhumano porque no tengo miedo pues eso es mentira te estás engañando estás suprimiendo estás haciendo una supresión de algo que es normal natural todo el mundo tiene miedo y la gente la gente exitosa también y los profesionales de cualquier cosa también y un deportista de élite también va a tener miedos ¿de acuerdo? a diferentes niveles pero no se va a eliminar así que hay que bailar con él vamos a pegarnos un buen baile con nuestros miedos y a andar en la dirección de nuestros objetivos gracias gracias a todos claro hay que avanzar por lo que nos gusta también si no nos diera miedo si no existiera el miedo sería todo muy fácil ponernos en el otro lado también claro todo el mundo sería trader todo el mundo montaría negocios todo el mundo arriesgaría ahí está la cosa ahí está el juego ahí está la clave lo que a otro le da miedo hacer yo me da miedo pero lo hago y ahí está la diferencia y ahí está el reto ese es el reto chicos ese reto ese challenge ¿vale? gracias a todos y todas por escribir esos comentarios tan bonitos y tan agradables como siempre en las clases vamos que son para vosotros son vuestras clases y estoy súper feliz gracias a todos os mando un beso y un abrazo muy fuerte y seguimos mañana con más contenido pero no mejor porque es imposible aquí con mi queridísima familia trader Tito Charlie por supuesto un servidor y nuestro bróker TICMIL hasta mañana un abrazo chao chao TICMIL TICMIL